Alguien que viene desde la batalla cultural, como es mi caso, y que parecía imposible que llegara al poder, llegué a ser presidente de un país que durante 100 años abrazó estas ideas nefastas y socialistas que han hecho de que Argentina, de ser el país más rico del mundo, se convirtiera en el 140 y que hoy tenemos 55% de pobres y 15% de indigentes. Entonces, lo que yo estoy alertando es que no hace falta que el mundo tenga que sufrir semejante debacle para escapar de las ideas del socialismo y una de las cosas que yo suelo decir, digamos, yo vengo de un futuro apocalíptico para evitarlo, algo así como la historia de Terminator. Bueno, de hecho, es Schwarzenegger, es libertario, pero al margen de la cuestión risueña, esto se debe a que no se ha dado la batalla cultural, pero alguien que viene a la batalla, como en mi caso, ha podido llegar al poder. Ese es un punto no menor. Gracias. 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 Gracias.